Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy les traigo un nuevo video y es de mi viaje a Belor de Santander. Entonces, pues aquí se los dejo. Bueno amigos, él es mi sobrino, Quinebisa Díaz, pues es súper bello, es hermoso. Aquí, pues ella es la mamá, ahí está mi papá. Aquí, pues es el día que llegamos, nos tomamos también muchísimas fotos porque hace muchísimo tiempo que no veíamos a mi sobrino y a mi hermana porque ellos, pues ya fueron a vivir a Montería, Córdoba. Entonces, pues aquí les dejo, miren, unas fotos que es súper divino. Pues aquí mi familia, ellos se estaban tomando. Llegó la noche, pues también nos dedicamos como a tomarnos fotos. Ella es María Ángel, ella es la prima de Keiner. Y ahí, pues lo estaba rechazando porque no quería darle un beso. Al otro día madrugamos y madrugamos a hacer un sancocho, creo que fue. Entonces, pues fue súper delicioso. Por eso también le tomamos fotos a Keiner. Al otro día, pues nos fuimos para el pueblo. Pues nos compramos unas gelatinas ahí de sabores y comimos. Llegó la noche y Keiner estaba jugando ahí con arena. Al otro día, pues ya era el bautismo de mi sobrino. Aquí estábamos en el pueblo de Santander. En el como en el centro, yo creería. Entonces, pues también nos tomamos fotos. Fuimos a la iglesia. Aquí, bueno, ya fue como la celebración del niño. Aquí, pues lo mismo. Aquí, pues fotitos. Le tomamos también fotos aquí con María Ángel. Pues todo fue muy hermoso. Después llegó el 31. El año nuevo también nos tomamos fotos porque pues ya era la despedida. Como ven, aquí no estábamos en la casa, sino estábamos en otra finca. Estábamos en una finca celebrando pues la despedida. Se reunieron más de 100 personas y madrugamos y pues tomamos. Bueno, bueno, amigos, se han llegado hasta este punto del video. Les agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado este, pues un resumen así pequeño de Santander, del viaje. Y pues entonces nos estaremos viendo en un próximo video. Entonces, chao.